Hoy en día ver un video con un millón de vistas es muy común en YouTube, incluso hay canales que consiguen estas vistas en menos de una hora, pero en los inicios de YouTube esto era algo impensado, debido a que la plataforma no se había hecho tan viral y masiva como lo es en la actualidad. Hoy en día el video más visto de esta plataforma es de música, de la canción Despacito, un video que ha logrado obtener más de 6 mil millones de vistas, ¡una locura! ¿Pero te has preguntado cuál fue el primer video de YouTube en llegar a un millón de vistas? Si quieres saberlo, acompáñame y empecemos. En el año 2005 el mejor futbolista del mundo era sin duda Ronaldinho, y no solo el mejor sino el más popular. En aquel año la marca deportiva Nike le hizo unos botines especiales al brasileño, y en medio de una práctica con el Barcelona se los entregó para que se los probara. El futbolista accedió y se los calzó, y empezó a hacer algunos juegos con el balón. Hasta aquí nada del otro mundo, hasta que el futbolista empezó a hacer algunos tiros al arco, y sorprendentemente hacía que el balón pegara en el travesaño y volviera a él, parándolo con el pecho. Y así lo haría varias veces. Sorprendía lo preciso que era poder hacer eso. Lógicamente el video se hizo muy popular, pues demostraba que el futbolista tenía una precisión tremenda con el balón. Así que de boca en boca el video comenzó a ser visto y logró sobrepasar la increíble cifra de un millón de vistas en ese entonces claro, pues todos querían ver la magia del crack brasileño. Tiempo después se supo que el video fue retocado digitalmente para que pareciera que Ronaldinho lograba hacer que el balón pegara en el travesaño y volviera a él, con una increíble precisión, cosa que no demerita la calidad del futbolista en esa época. Se podría decir que fue el primer video masivo de YouTube. Después de esto la plataforma se hizo acabada de vez más popular, hasta ser el gigante que es hoy en día. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si sabías que este fue el primer video en llegar a un millón de vistas. Y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.